¡Agua! Tengo uno aquí, eh Uno muerto agua Lo he visto, lo he visto Venga, buena Crowley Estoy hasta nerviosete, eh Estoy hasta nerviosete Sí, 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 yo también Están otros juegos, no me pasan No, ayer lo comentaba Que en el Overwatch no pulso las pulsaciones Porque ahí no me pongo nervioso, es más tipo arcade A pesar de que tiene sus cosas Pero Hostia, se ha ido en el fondo, eh, en su spawn ¿Qué? Pero El otro está en su spawn O sea que te da tiempo, yo creo, de pillar bomba La tienes abajo a la derecha Ah, no, ya la has pillado Buenísima Venga Crowley for MVP Me tiras un Op Ah, op Ahí estás, perdé Voy a intentar pescar alguno de lejos Bien Uno menos El otro está en la casa ¿En qué piso? No sé, no sé Le he oído por arriba, pero Puedo estar siteado, eh O sea, ha podido cambiar Voy a intentar subir por las rocas Está campeado en alguna esquina, eh No le veo Está por aquí, es por aquí Venga Come piña, come piña Proviso ha puesto, chee-tos A ver si está alguno Ah, hay alguno más No Ah, sí, está aquí, está aquí Joder Tenía la misma mala idea que yo Iba con una mata patos, que cabrón Jajaja 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 Sí, hay un tío con una mata patos, eh Tengo alguna aquí Jajaja 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 Sí, está en el balcón Jajaja Sí, justo encima tuyo Venga, chaval Venga, 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 venga Venga, venga Eso de salirme disparando ya desde ahí, ¿qué? Aquí, eh Aquí, eh Entra, que estoy yo Ya está en el balcón Jajaja Vale, ¿por dónde defendemos ahora? Ojo, no lo sé. Vale, a ver. Yo igual sé que subo arriba. Intento hacer un poco de ninja. Vale, yo voy a ver lo que sí pesco desde el garaje. Sí, te va uno por la roca, ¿eh? Sí, vale. Lo digo. Muerto, va para aquí. Ese es el otro, ese es el otro, el que venía. Está aquí, ¿eh? ¡Buah! ¡Qué hijo de...! ¿Dónde estás? Luego, luego. Detrás tuyo estaba. ¿Vero? Pero... ¡Puta madre! Nada, balcón. No está ahí. Pero... No está ahí. No está ahí. ¡Banjón! ¡Gracias! Buenísima. Me ha encantado ese rollo, aquí pescamos así. ¿Por qué aquí pescamos así? A granadazos. ¡Ah! Estaba inundado. Un balcón. Está tocado, eh. Joder. Un balcón. Hay otro balcón. Sí. Está en el agua, eh. Vale. Está por aquí. Está abajo. Acabo de pillarla acá. Vale. ¡Mega! Vale. 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 De momento por roca ninguno, eh. Están ya en la casa. ¿Qué? Uno en la barca de abajo. Los dos en la barca de abajo. Los veo. Uno. Y el otro te acaba de subir, eh. Sí, lo que está, lo que está. Lantando. Joder. Es que te sale de Prefire ya, loco. Es alucinante. Sabe dónde estás. Hostia, tío. O es cosa mía, porque igual es cosa mía, eh. Tienes hasta, ¿no? Sí, tienes parte. Sí. Digo que igual es cosa mía y ya veo cosas o menos las hay. A ver, también este todavía no me es el mapa. No sé si me pueden ver desde algún lado y... Oigo puerta. Buena. Está dentro de la casa, eh. No sé si arriba o abajo. Vale, yo tengo la bomba localizada. Está en el agua. Buena. Bueno, esto ya es mínimo un empate, ¿no? Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. Mínimo, mínimo. Vamos para allá. A ver si... Te voy a cubrir desde arriba a la izquierda. Buena, flash, compañero. Bueno. Buen intento, compañero. Y tengo al otro, eh. ¿Dónde está? Buah, buenísima. Buen intento. Estaban los dos con OPP. Un segundo. Sí, está aquí. Ya, está aquí. Yo quiero decirles. No sé. Un segundo. LoOL. Si, ya. Vale, estoy Pues voy a quitar la que Y ahora lo hemos jugado Tengo dispensa para una más Debería vender todas estas cajas A ver Que aunque me den 0.30 yo creo que ya 0.30 Bueno no creo que ni eso Será más 0.03 Ah vale vale Pues te decía joder que caja dan a 0.30 Hombre a mi me dieron una caja clutch de estas El otro día me dieron una caja de cual era? Caja del cazador o alguna mierda esta La Si caja clutch era Digo no del cazador Había Tenía dos La nueva la del clutch Ahí es donde está la USP rosita Si ¿Y no la has abierto? Este es el único juego con el que me pongo nervioso No puede ser Si pero Yo ya digo Yo con lo de las pulsaciones Que es que Probándolo De hecho no sabía cuanto ocupaba Los tres dígitos Porque solo Solo llegaba Solo llegaba a 80 90 O sea tenía una Y resulta que Que solamente empezando a jugar O sea cuando empieza el competitivo De repente me sube a 100 A 100 pulsaciones Tío pero ¿Qué es esto? Y eso cuando estoy Tranquilo En el counter Si si Yo lo he notado ahora eh También di que era el primero Estaba así En calentar y tal Pero uff No si me decían ayer Dice Es que este El overwatch Tú no te lo tomas tan en serio Como el counter Te hemos visto jugar al counter Y ese si te lo tomas en serio Digo si Eso si A ver Y si que eso lo toma en serio Si por eso Digo Será que cuando empiece Con competitivas Es tu IGL Si Nah mierda Espera Ahora todavía me puedo cambiar En el inventario ¿No? Si Bueno no Este es de mapas largo Este es De distancias largas El M4 No Vale Eh Cubro verdes Eh Vale Dice esta peña Que van a ir para allá Pero no me fío Yo tampoco Yo me meto viejo De hecho voy a subir al cielo De momento aquí en verde nada Están en punto Si Lo he visto O sea lo he oído Bomba en el suelo Vale Al otro le tienes localizado Le haría subir al cielo Voy Hijo de puta Está arriba Vale Escóndete 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 que baje por la bomba Tiene mi OSP No te asumes Vale 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 No te asumes Buah Se oye muy poquito aquí lo de plantar ¿No? A ver si estos dos son anillitos. Vamos a forzar, eh, yo creo. Ah, bueno, había cogido una P250. Nada, bueno. La siguiente lo hacemos al revés. Vale. Están en punto ya, vale. Han entrado por... Ya. De siempre. ¡Hostia! Hay uno, hay uno en verde, o sea, en spawn, perdón. Pero, ¿por qué me vienes a buscar soplagindas? Sí, son amiguitos. Vale, vamos a comprar, esta tuya tienes pasta. Sí. Vamos a comer verdes. No les gusta verdes. No. No, joder. Su puta madre. Vale, están ya en punto, eh. Hijo de puta, me tienes que pillar por la espalda, desgraciado. Eko y vamos a rusearles la entrada. En vez de meternos por, no sé cómo se llama, por, eh, en vez de pegaros a la pared vamos entre los trenes. Sí. Que eso tiene un nombre pero no sé cómo es. O los... Pues entre trenes. Mirale. Arriba uno. Sí. O a loco. O sea, vamos, me he comido la flash pero... Qué mal. 1551 horas tiene el zonas este. Correcto. Y el allmost, 150, vale, pero no me lo creo tampoco. Bueno, pero el allmost puede ser perfectamente un smurf, eh, o sea que... Sí, sí, por eso, por eso te digo. Tengo uno en eléctrico. Vale. El otro también, eh. Muerto. Un mutuo. Buena. Bien. Hemos ganado una. Uplu. Ya no lo hacen perfecto. Ya no hacen un 16-0. Vale, hay alguien en verdes, ¿eh? Sí, hay otro por la zona de cubi eléctrico Mentira, una flash ha podido colar alguno, ¿eh? Creo que no, pero... Me acaban de tirar un humo, ¿eh? Creo que se van a colar para punto, desde verde ¿Pero cómo? ¿Dónde está plantando? Ah, vale, joder ¡Muerto! Mierda, se te ha colado Buenísima, Crowey Venga Tienes una K ahí a la izquierda si la quieres ¿Dónde? ¿Dónde? No la veo, no la veo ¿Detrás? ¿Detrás? ¡Pegó al amburo! No lo estaba viendo, no lo estaba viendo Bueno, da igual Lo que pasa es que no es rosa, Crowey Ah, claro Ese ha sido tu problema Yo lo hago por eso para una K de color normal Claro Yo lo hago por facilitar las cosas A los de gatos como yo vienen muy bien ¡Hostia, que eres tú! Aquí no hay nadie, ¿eh? Pues espérate que no vayan a venir por rojas Sí, roja Vale En eléctrico igual Buenísima Crowey Ok Vale, última ronda Sí Se ha colado, ¿eh? Uno en eléctrico Vale ¿Estás tú ya ahí? Estoy en viejo ahora Hay gente en verde Ahí está Bomba, bomba aquí Buenísima Venga, ahí Una de aparecer por Cubby Venga Tú a eso le llamas rojas, ¿no? Sí Pero Pues Cubby Me parece bien No Rojas Me parece correcto Hay uno en conector Mierda Mierda Joder Tengo la bomba Está la bomba detrás, ¿eh? ¿Dónde mierda está el otro tío? No tengo ni idea Tengo ni idea He visto Mierda Qué mamón Ahora ya ¡Olé! Muere, perro Sí, señor Muere A dos segundos, tío Qué buena 300 pulsaciones Vamos a comer verdes Venga No, en serio No es bueno este juego Para mis pulsaciones No, no, no Eh Venga Esmoqueo hacia aquí Sí Está ahí, ¿eh? Sí, sí, sí Oh, joder Qué cabrón No, no, no No, no, no No, no, no 15 segundos ¡Míralo! Joder, el puto guantat me ha dado Hombre, en los comentarios le ponen... Le ponen fino filipino Fino filipino Una eco rusboiler Perfecto Últimamente me ha mordido un raser Las ecos las hago a veretas Venga, guay Vale, han smokeado guayler ¿Qué? ¿Smoqueas pero te metes dentro? ¿Qué? Ala, venga Pues vale Smokea pero se mete dentro tú Cágate Tampoco Joder Se está disparando a través del humo, ¿no? Si Arriba Arriba, arriba ¿Qué? Desde atrás No se esperaba en el castellet de la muerte No Rusde es cerebrado por la principal Vamos La siguiente por verdes, si no sale bien Vale, hay uno aquí Está en verdes Sí, sí, le he visto Venga ¿Dónde está el arma, no? De las armas Aquí, ahí, ya está Joder Toma Crowey Esto lo ves Vale Lo mismo pero por verdes Venga Creo que han tirado aquí una flash, eh No, esa ha sido mía que la tiro por encima Vale Tú cubre derecha y yo cubre izquierda Acaba de subir a un tren ¿Qué? ¿Qué? Y el otro lo tienes encima de los trenes A derecha Sí, 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 sí Recerque Arriba Sí ¡Aaah! ¡Qué mal, qué mal! Venga, tranquilo Ahora ganamos dos y a correr Claro que sí ¡Claro que sí, guapi! Yo voy a quemar el último cartucho ya ¿Cuál es el cartucho? ¡Ruse Verde! ¡Venga! ¡Ruse Verde McTeen, su capillante! Lo tengo, ¿eh? Está a la derecha Muerto Esmoqueo Pero voy a esmoquear la izquierda Sí Vale, está en spawn, ¿eh? ¿En su spawn? No, 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 perdón Joder, es que no sé cómo llamarlo No lo puede ser No, encima del tren rojo Buena, buena, buena Vale Venga ¿Necesitas algo? No Venga Y ahora lo mismo, pero por la entrada típica Vale, uno en verde Muerto Es en viejo, ¿eh? Sí, lo he visto Buena Venga Sí, cojones, sí El poder del Rus El buen Rus desperebrado Hostia Una K Una K laurel Sí, sí, sí O sea Lo están poniendo aquí con gente maja No me he fijado qué rangos eran los otros Yo lo tengo grabado Luego me voy a fijar Igual eran también sin rango, ¿eh? Bueno, tío Yo lo voy a dejar aquí Muy bien